¿Qué es la esclerosis múltiple? En estos momentos nos vemos sometidos a una pandemia por un virus que hace mucho tiempo convivía con nosotros, pero se comportaba como un refrio común. Sin embargo, hoy en día ha implicado consecuencias incluso hasta fatales del punto de vista respiratorio. Pero también tiene algunas implicancias neurológicas y en relación particular a esta enfermedad de la esclerosis múltiple, quiero tomar y tocar algunos detalles importantes que probablemente para algunos sean de gran utilidad, ya sea que presenten la enfermedad o conozcan a alguien, sean familiar o pariente de algún paciente con esclerosis múltiple. El coronavirus es un virus de la línea de los virus ARN o RNA que en el fondo se manifiestan principalmente por síntomas respiratorios. Es un virus de gran difusividad, por eso que en el fondo prácticamente en un par de meses se distribuyó en todo el planeta. Y lo interesante de este virus es que si bien pareciera ser un virus inocente, que mucha gente cree que da un cuadro gripal leve y eso lo ven especialmente la gente joven, no es tan cierto que solo ataca fuertemente a la gente mayor, probablemente la mayor tasa de mortalidad se vea en la gente mayor, sujetos de sobre 65 años. Pero también gente joven se ve enfermada y gravemente enfermada probablemente tolera mejor el manejo de UCI y los ventiladores mecánicos. Sabemos bastante en este corto tiempo en relación a este virus porque ya este virus nos había atacado en forma menos agresiva y se denominaba SAR. Este principalmente ocurrió en la zona de China y la zona oriente, por lo tanto parecía como un virus bastante lejano. Tenemos mucha información del receptor, no nos voy a aburrir en relación a eso y hoy en día se está trabajando fuertemente en encontrar prontamente una vacuna y hay varios tratamientos con algunos medicamentos antivirales y que se habían utilizado incluso en algunas otras enfermedades virales que están en desarrollo y espero que pronto tengamos alguna respuesta. Algunas de estas con algunos resultados bastante interesantes. Los síntomas en general son bastante conocidos y ustedes ya lo han visto en la televisión, muchos programas de televisión, en las noticias, que en general es un cuadro que da fiebre, que es un cuadro que da tos y compromiso al estado general. Es muy parecido a lo que sucede con una influenza. Uno siente como el cuerpo, como si lo hubieran atropellado, es una sensación realmente distinta una gripe común, la fiebre habitualmente es alta y el paciente realmente se siente mal. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que esta enfermedad en muchos sujetos, yo diría en el 80% y son las cifras oficiales, se presenta con síntomas bastante menores. A veces un ato suave, quizás afebril, a veces congestión conjuntival. De hecho, los primeros reportes incluso lo hicieron oftalmólogos con irritación de los ojos, dolor de cabeza, como les decía, a veces alteraciones incluso cutáneas como un rash, a veces simplemente lo que llamamos astenia, como un decaimiento, la gente no sabe qué le pasa. De alguna manera síntomas como molestias musculares, lo que nosotros llamamos las mialgias, en el cual a uno le duelen las piernas. Y un síntoma que ya lo habrán escuchado muchos de ustedes, que la gente pierde el olfato y el gusto. Es decir, usted se está lavando los dientes y no siente, siente como si tuviera una crema o está frente a una comida que tiene olores bastante característicos y no siente nada. Si uno tiene algún síntoma sospechoso, es mejor que consulte a un médico, hay varios teléfonos de ayuda y que lo orienten en este sentido. No hay que esperar necesariamente tener los síntomas de fiebre alta, tos persistente y malestar general para sospechar esto, especialmente en estos tiempos de pandemia. ¿Qué hemos sabido hasta el momento? Exactamente, que la gente más afectada es gente mayor, pero puede dar a cualquier edad, desde niños, adultos, de todo tipo. Se da curiosamente más en hombres. Hay varias teorías en relación cuál es la explicación, pero ninguna 100%. Y lejos las causas más comunes asociadas a esta enfermedad son la hipertensión, la diabetes, la gente que fuma, por lo tanto le pediría a la gente que fuma en este periodo deje de fumar, y pacientes con asma o problemas respiratorios. Curiosamente, se habla también de la inmunosupresión. La inmunosupresión significa que a uno le bajan en castellano las defensas. Todos nosotros con los años vamos disminuyendo nuestras defensas. Y de hecho hay una disminución de un tipo de linfocito, que son un tipo de células blancas que actúan en nuestras defensas, que son los CD4, tipo T. Hay varios, tipo B, tipo T. Los tipos B son los que producen los anticuerpos y los T son los que atacan directamente el virus. Esto habitualmente disminuye con la edad este tipo de linfocito y explicaría por qué en la gente mayor probablemente se da bastante más y más grave esta enfermedad. Sin embargo, los pacientes que están en tratamiento por esclerosis múltiple, muchas veces nosotros tenemos y nos vemos expuestos a usar drogas que son inmunosupresoras o inmunomoduladoras. Y muchos de los pacientes que deben estar viendo en este momento esta presentación deben estar tremendamente asustados pensando que este tratamiento puede provocarles un mayor daño o una mayor consecuencia en relación a la enfermedad. Las medidas de autocuidado, la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos frecuente en los pacientes que estén en estos tratamientos sigue siendo la primera línea de prevenir el contagio de esta enfermedad y por ende las consecuencias. Sin embargo, si vamos un poco más profundo y vemos datos científicos, vemos que si comparamos todos los factores, problemas hepáticos, fumador, alteraciones renales, enfermedades cardiovasculares, problemas pulmones, etc., la inmunosupresión no necesariamente, como hubiéramos pensado, puede ser el factor más agravante. Y este es un estudio que se hizo con algunos pacientes en Gran Bretaña en el cual pacientes que habían tenido una neumonia viral se complicaban menos los pacientes con coronavirus, que está en azul, que habían estado en un tratamiento inmunosupresor. Curioso, es decir, en el fondo deberíamos esperar todo lo contrario. podría ser incluso que los inmunosupresores ayudaran un poco a prevenir las complicaciones graves de esto. Esto todavía no está 100% confirmado y hay varios estudios hoy día en este momento que están tratando de explicar este fenómeno. Y si nosotros vemos cuáles son los síntomas que en general los pacientes tienen del punto del sistema nervioso central que podrían alertar, ya sea pacientes con esclerosis múltiple o sin esclerosis múltiple, es la presión de cefalea, la disminución del apetito, se les acaba el apetito como si no quisieran comer, sensación de mareo, alteración del nivel de conciencia, están como adorminados, como cansados, ataxia, una dificultad de la marcha, como si uno estuviera un poco bajo el efecto del alcohol. Pueden haber crisis epilépticas en casos graves, incluso presentar accidentes vasculares que pueden ser tanto isquémicos, es decir, se etapa una arteria, o hemorrágicos, se rompe una arteria porque pueden haber alteraciones de la coagulación asociadas a este virus. Y también meningitis o meningoencefalitis. Es decir, es un virus que tiene una predilección también, que nosotros al principio, como era tan marcado a nivel respiratorio, no sospechábamos que tuviera una predilección por el sistema nervioso central y periférico. Del punto de vista del sistema nervioso periférico, que es lo que incluye los brazos y las piernas, etc., están estos síntomas que les había comentado, como la disminución del gusto, del olfato, algunas neuralgias faciales, como estas neuralgias del trigémino, la gente que siente en la cara dolor o molestia, o periférica, a nivel de los brazos, de las piernas. Y del punto de vista del músculo esquelético puede haber una debilidad muscular, la persona siente que tiene menos fuerza en las piernas, pero muy frecuentemente, y llama la atención, es la aparición de dolores musculares. Los que primero han publicado en relación a esto justamente son médicos chinos, que es donde se originó unos dos meses, por lo menos dos o tres meses antes, esta enfermedad. Y hay datos bastante interesantes dentro de la publicación, que justamente son los síntomas que les acabo de mencionar. Y incluso en esta tabla están algunos de los porcentajes. En general las manifestaciones, les vuelvo a insistir, son de tipo respiratorio, pero muchos pacientes, incluso al inicio, pueden tener manifestaciones neurológicas de la enfermedad. Y una cosa que llama mucho la atención es la disminución de los linfocitos. Esto es bastante curioso, es decir, a veces el hemograma puede estar bastante bien y los linfocitos están disminuidos. Es decir, hay hoy día características clínicas que nos ayudan a los doctores, incluso cuando los test puedan salir negativos inicialmente, es lo que ya ustedes habrán oído en la televisión, en muchos foros médicos, que existen falsos negativos y falsos positivos. Es decir, un falso positivo sería un paciente que tiene la enfermedad, pero el test sale negativo. Entonces el sujeto está tranquilo porque el test le salió negativo, pero tiene los síntomas. Por lo tanto, si los síntomas persisten, usted debe consultar o llamar a su doctor. ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación es desde el momento que uno se contagia y manifiesta los síntomas. Puede ser tan rápido como dos días, es decir, si uno tuvo contacto con alguna persona que usted sospecha que estuvo contagiado, puede ser tan precoz como dos días, pero también puede ser a las dos semanas. Es decir, y esto hace esta dispersión tan grande de que a veces sea difícil un poco determinar dónde y cuándo uno se contagió. Y como le decía, el síntoma más frecuente es la fiebre, esta tos seca, no la tos productiva, es decir, que uno siente que fuera espectorar, este dolor de músculo que se llama mialgia o fatiga, y una disminución de la respiración. Eso se ve mucho cuando uno tiene un poquitito lo que llaman atopía o asma, en el cual uno como que le cuesta un poco respirar. Pero, desde el momento de que uno muchas veces empieza a presentar los síntomas, también ya está contagiando. Por eso, apelo a la responsabilidad de cada uno de ustedes, si es que sale el test positivo, hará que haga la cuarentena, no salga, no se exponga. Mucha gente, mucha gente joven, dice muchas veces, dice, bueno, pero si esto a mí no me va a matar, no me va a causar mayor problema, ¿qué me importa? Pero resulta que él puede contagiar a sus padres, a sus abuelos o a gente cercana mayor. Por lo tanto, aquí esta responsabilidad es de todos nosotros. Yo creo que la única manera que vamos a tener de combatir este virus es más que nunca estar todos, todos los países y todas las personas unidos, y yo creo que esto, de alguna manera, va a ser la única solución. Van a venir vacunas, van a venir tratamientos, pero si nosotros no cuidamos el distanciamiento social, no nos lavamos las manos adecuadamente, no usamos mascarilla, de alguna manera esto va a seguir y se va a prolongar durante todo el año. El problema es que esto puede dar serios problemas respiratorios, y ustedes ya lo saben, hay prácticamente una psicosis relacionada con los ventiladores mecánicos. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que se produzan neumonitis virales bastante severas y el paciente cae en una falla respiratoria. ¿Qué significa? Que su pulmón no puede respirar por sí solo. Es decir, si uno no tiene un aparato mecánico que le da el oxígeno y hace el intercambio gaseoso, la persona puede fallecer. Y esto se acompaña muchas veces en esta enfermedad por compromiso cardíaco también. Esta enfermedad puede atacar al corazón y los pacientes pueden caer en shock y pueden comprometerse otros órganos. Algunos órganos importantes son el hígado, el riñón, Es decir, el paciente puede hacer una insuficiencia renal o un compromiso hepático. Y a veces, precozmente, esto ocurre. Es decir, el paciente puede llegar sin fiebre, tener una alteración, como le decía, de los linfocitos, una falla renal y ninguna manifestación en ese momento respiratorio y el paciente estar incubando esta enfermedad. Ahora, ¿cuántos hacen esto? A Dios gracia, no son tantos los pacientes. Son un 5%, puede ser un 10% o 5%, depende de la edad y las condiciones. Como les decía, ¿quiénes son los más expuestos? Gente mayor, pero a veces no tan mayor. 60 años, no es una persona tan mayor y puede verse afectado con esto. Y como les decía, especialmente, la hipertensión, la diabetes, problemas cardiovasculares. Una cosa interesante en relación a esta enfermedad es que hay dos fases. Y esto se ha visto en una fase inicial, que podríamos llamar respiratoria, en la cual el paciente se ve enfrentado a los síntomas típicos, como un resfrío común, es decir, fiebre, tos, etc. Y viene una segunda etapa, que es lo que se llama la tormenta citoquínica, en la cual hay una sobre reacción del organismo ante este virus. Dicho en palabras muy simples, es como si nosotros llamáramos a los bomberos. Pero a los bomberos nosotros no les dijéramos que el amago de incendio, a lo mejor es en la cocina, unas pequeñas llamas de algo que cocinamos, y llegan los bomberos, efusivos para salvar nuestra casa y protegernos, y rompen la puerta, las ventanas, mojan todas las piezas, y resulta que a lo mejor habría sido tan sencillo como si uno hubiera llegado con un extinguidor a la cocina y lo hubiera apagado. La tormenta citoquínica es algo muy parecido a eso. Es una sobre respuesta de nuestro organismo frente a este virus. Y esto es lo que habitualmente está matando. Junto con el efecto directo del virus, ya sea en el corazón, ya sea en el pulmón, también la respuesta nuestra. Por eso para los pacientes de esclerosis múltiple, y por eso hago esta introducción que puede ser un poquitito larga, que probablemente los remedios que están usando tanto inmunomoduladores como inusopresores puedan tener algún grado de factor protector. Insisto, esto está por demostrarse, pero también les quiero quitar un poquitito el susto y el miedo. Esto no quita que las medidas de aislamiento que hemos conversado, que sean precauciones de distanciamiento, cuidado al lado de manos, y uso de mascarillas sea obligatorio. No se descuide. Y aquí es un poco más en detalle, no voy a entrar, que esto está demostrado, que en la primera etapa viene esta carga viral o respuesta viral, y después viene esta respuesta del organismo, que es lo que le decía, esta sobre reacción. Por eso ustedes habrán visto, en algunos casos, dicen, pero qué raro, el paciente está muy grave, y le han hecho el estudio viral y sale la tasa de virus muy baja o incluso ausente. Entonces, bueno, entonces a lo mejor esto no es coronavirus. No, el virus ya de alguna manera fue destruido por el organismo, pero la respuesta sobre exagerada, inmune, es probablemente la que puede complicar al paciente. Esta tormenta citoquínica puede dar muchos síntomas, muchos síntomas, no voy a entrar en detalles técnicos que probablemente los vayan a confundir más, pero pueden dar síntomas como fiebre, fatiga, disminución de apetito, alteraciones de los huesos, es como la sensación que uno tiene que le duelen las rodillas, le duelen las muñecas, náuseas, a veces puede incluso ser vómitos, tener síntomas gastrointestinales, el coronavirus a veces también da molestias gastrointestinales, puede ser diarrea, etc., dolor de guatita, alteración de la respiración, baja de la presión, porque hay un estado como de shock, y cuando ya son complicaciones mayores puede tener incluso dolor de cabeza, convulsiones, un estado de confusión, delirio, incluso alteraciones serias neurológicas. Y como les digo, hay varios test, que ya son temas técnicos, un poco yo los pongo en la presentación, porque hoy día todo el mundo tiene acceso a internet, ya sea desde el teléfono, desde el computador, y lee estas cosas, entonces un poco hay parámetros que nos ayudan a nosotros, a los doctores, decir que el paciente está entrando en esta tormenta citoquínica, o en esta sobre reacción del sistema inmune. Ahora, esto nos está dando una pauta probablemente muy importante en los futuros tratamientos que se están desarrollando, y ya de hecho, algunos de estos con efecto directo antiviral para disminuir lo que se llama la carga viral, o para disminuir los efectos de esta tormenta citoquínica. Varios de los remedios que ustedes, los que son pacientes con esclerosis múltiple, pueden gatillar esta tormenta citoquínica, y probablemente muchos de ustedes lo hayan experimentado cuando recibieron las infusiones, por ejemplo, de anticuerpos monoclonales como el rituximab, el ocrelizumab, y el alentuzumab. Y esto, ¿cómo ustedes lo notaron? Muchos de estos síntomas les dolió la cabeza, se les apretó el pecho, etcétera. Y su doctor, lo más probablemente para prevenir esto, le dio antihistamínicos, paracetamol, corticoides, para prevenir un poco esta reacción. Y es, en parte, muy parecido es lo que le dan a un paciente con coronavirus cuando está hospitalizado y hace esta reacción por el propio organismo. Sepan ustedes que una de las grandes pandemias, que fue la pandemia de la influenza española, que mató una cantidad enorme de seres humanos, se calcula que entre 30 y 50 millones, época, obviamente que no existían estos ventiladores mecánicos en el año 1918 en la época de la Primera Guerra Mundial, no existían estas técnicas de ventilación mecánica, estos aparatos de ahora, por lo tanto, los pacientes que caían en ventilación mecánica prácticamente reyacían todos. En el ANTA también y en esta, la tormenta citoquínica, esta sobra reacción del organismo ha sido lo que ha matado a los pacientes, más que el contacto directo del virus. Entonces, mucha gente pregunta, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene dar un antiviral? Es justamente disminuir la carga viral para que el organismo no sobre reaccione ante este virus. Estos son los primeros reportes que tenemos de pacientes con coronavirus que estén en tratamiento de su esclerosis múltiple y Italia que golpeó muy fuertemente esta enfermedad reportó cinco muertes asociadas de esclerosis múltiple del coronavirus. Pacientes que tenían 63, 67, 68, 63 y el más joven 54 años. Todos tenían formas ya bastante largas y agresivas de la enfermedad. Muchos incluso, tres de estos no estaban con terapia, es decir, no había un inmunomodulador ni inmunosupresor y dos tenían de metilfumarato, uno tenía de metilfumarato y otro rituximato. Entonces, probablemente en estos pacientes más que la terapia de su esclerosis múltiple hayan sido las comorbilidades que da hipertensión diabetes las que hayan predispuesto un desenlace fatal más que la terapia propiamente tal. Y este es un caso que esta diapositiva gentilmente la proporciona la doctora Claudio Cárcamo de la Universidad Católica en que se reunieron los datos de todos los médicos que hoy día atienden pacientes con el esclerosis múltiple y se presentaron también cinco casos. Pero la buena noticia para ustedes que ninguno por lo menos hasta el momento ha llegado a ventilación mecánica ni se ha complicado y si bien es cierto un par están hospitalizados y están evolucionando relativamente bien ya tres están en domicilio en su domicilio y en el caso de ellos tres estaban con ocrelizumab uno estaba con rituximab y otro con dietil fumarato es decir y espero y espero no equivocarme y que la evidencia lo demuestre que a lo mejor probablemente estas terapias podrían y espero no equivocarme a lo mejor incluso un factor protector ante esta sobre respuesta citoquínica del electrocrimio sin embargo y lo vamos a ver más adelante la recomendación hasta que no tengamos evidencia científica exacta posponer los tratamientos es decir el paciente que ya está con alguno de estos tratamientos no suspenderlo pero no dar los pulsos que ustedes saben de lo que estoy hablando que es aplicar la dosis mucho de esto se aplica cada seis meses aplicar esa dosis hasta que no estemos absolutamente seguros de que no se van a complicar o van a hacer un efecto adverso o esto puede traer en un desenlace respiratorio una tormenta citoquínica como les explicaba por lo tanto en ese sentido lo que quiero decirles es que tengan tranquilidad y ante cualquier duda por favor llamen a su neurólogo tratante que va a estar lo más probable asequible hoy día tenemos grandes alternativas hasta whatsapp los correos ahora apareciendo la telemedicina por lo tanto no necesariamente tienen que acercarse al centro hospitalario pueden comunicarse con su doctor y va a estar gustoso de contestarle sus preguntas pero que hacer todos preguntan qué hacer yo tengo la terapia A, B o C qué hacer en mi caso bueno ya hay algunas guías esta es la guía italiana que es del SIN y esta se juntó un grupo italiano con el grupo británico y sacaron este esquema llamándolo en verde rosado y rojo en relación a qué terapias estaría autorizado continuar y cuáles sería prudente un poco esperar en el caso de ustedes de cualquiera de ustedes que esté tomando cualquier interferón betaferón aonex redif o plegridi no tendrían mayor problema estos inmunomoduladores de alguna manera se supone que tendrían incluso un efecto protector el acetato de la tiramel parecería algo bastante parecido la terifluromía el detil fumarato y el netil el natelizumab y el fingolimod también estarían de alguna manera autorizados a continuar el tratamiento es decir no suspendan tratamientos ustedes sin consultar con su especialista con su médico tratante no suspendan ningún tratamiento en el caso de que tuvieran el coronavirus se puede plantear la suspensión del tratamiento pero esto está cambiando tanto día a día que la recomendación salvo casos muy especiales es que incluso si están con el coronavirus no lo suspendan primero llamen a su médico tratante a su neurólogo y él decidirá esto con el tratante de la UCI o donde estén hospitalizados si es que fuese necesario qué es lo que se va a hacer porque esto está cambiando todos los días en el caso del ocrelizumab hay una situación intermedia es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 en el cual como todas las cosas está en un terreno del medio en general si el paciente está con el tratamiento obviamente como son infusiones cada 6 meses no hay nada que hacer pero se recomienda suspender o retrasar la siguiente dosis entre 3 a 6 meses muchos pacientes dicen pero doctor yo corro el riesgo probablemente de hacer un brote en estos tratamientos si uno lo corta no hay posibilidades de rebrote inmediato como puede suceder con el natalizumab o el fingulimor por lo tanto quédense tranquilos lo primero que tienen que hacer es no tomen ninguna medida llamen a su neurólogo donde la cosa está quizás un poquitito más complicada es con cradidine alentuzumab y otras terapias bastante más complejas en el cual ahí sí probablemente esté no indicado ni iniciar el tratamiento y de alguna manera se hubiera que repetir la dosis o el tratamiento suspenderlo definitivamente pero probablemente en el curso de un par de meses este esquema que les estoy mostrando vaya a cambiar totalmente la primera recomendación es no se asusten porque hasta el momento a pesar del gran número de casos de coronavirus los pacientes que han estado expuestos al virus las complicaciones han venido más por las condiciones inherentes a la edad a la hipertensión a la diabetes que al tratamiento o a la enfermedad es decir la esclerosis múltiple no los hace más propensos a la enfermedad la esclerosis múltiple no es un factor de riesgo que les vaya a ir mal con el coronavirus y tampoco estamos viendo hasta el momento de que las terapias que usamos les vayan a complicar por lo tanto lo primero es que se queden tranquilos y ante cualquier duda por favor consulten con su tratante la sociedad chilena de esclerosis múltiple mandó a la sociedad de pacientes recomendaciones que todos nosotros de alguna manera hicimos que son muy parecidas a las que les acabo de comentar del grupo italiano y británico esto si ustedes se comunican con la sociedad de pacientes de esclerosis múltiple o con la sociedad de médicos esto se lo podemos enviar por correo no hay ningún problema y especifica con más detalle un poco lo que les acabo de mencionar hay un detalle que es tremendamente interesante y preocupante es que la revista Science con un grupo una revista científica muy importante con un grupo de Harvard planteó que probablemente este virus esté con nosotros más tiempo del que pensábamos yo creo que nadie en este momento en ninguna parte de Chile ni del mundo tiene claro lo que va a pasar en un mes o en seis meses más por lo tanto las medidas de autocuidado manténgalas por favor no se relajen hoy día se está hablando de que probablemente los chicos vuelvan a los colegios que se abra un poco el comercio todas estas medidas están muy estudiadas y hay mucha gente inteligente detrás de esto pero los pacientes que tienen alguna enfermedad grave o que tienen un tratamiento delicado como en el caso de la esclerosis múltiple hasta que no esté claro 100% mantenga las medidas de autocuidado es decir usen mascarilla en sitios públicos mantengan la distancia con la gente tomen todos los resguardos necesarios lávense las manos tengan el cuidado necesario porque probablemente esta epidemia dure más tiempo del que teníamos pensado yo creo que a la larga vamos a salir todos bien de esto y espero de la desgracia que esto de alguna manera cobre el menor número de víctimas y el menor número de complicaciones asociadas a esta enfermedad pero este estudio nos llama un poco la atención de que probablemente y aquí como lo dicen acá nosotros tengamos este virus con nosotros hasta el 2024 es decir en el fondo esto puede ser un par de años más que nosotros estemos conviviendo no con la misma intensidad probablemente de ahora pero esto es digno de considerar y una cosa que obviamente no no es menor que son los síntomas psiquiátricos asociados a la pandemia y esto involucra aunque usted no lo crea a los doctores a sus tratantes a todos los doctores a los doctores que están en la primera línea a los doctores que los atienden porque de alguna manera nos enfrentamos a algo desconocido probablemente la pandemia que siga el virus sea una pandemia del punto de vista psiquiátrico esto va a tener implicancias económicas implicancias en salud más de algún familiar o algún conocido que haya fallecido por lo tanto estén atentos a los síntomas ansiedad depresión estrés muchos pacientes empiezan a volver a tener jaquecas dolor de cabeza dolor de cuello problemas de la guatita gastrointestinales muchos empiezan a dormir mal y empiezan a pedirle a sus doctores alguna pastilla o algo para dormir trastornos del apetito mucha gente y ahora ha habido varios bromas que dicen que después de la pandemia vamos a estar todos gorditos toda la gente al final con la angustia las mujeres o los hombres todos empezamos a comer más chocolate mucha gente empieza a tomar más alcohol al principio uno lo dice para relajarse pero después ya empieza hay que tener cuidado con esto que no tengan cuidado que no vayan a subir de peso excesivamente que se cuiden con las comidas que se cuiden con el alcohol que se cuiden con el tabaco no se olviden que el tabaco es un factor de riesgo por lo tanto alguien puede decir bueno es que me fumo un cigarrito para relajarme pero resulta que ese cigarrito puede traerle consecuencias serias desde el punto de vista respiratorio hay mucho miedo mucha gente tiene miedo inseguridad inseguridad en lo económico inseguridad me voy a enfermar que me va a pasar le puede pasar algo a mi mamá le puede pasar algo a un familiar irritabilidad agresión hay reportes de violencia intrafamiliar la gente está asustada la gente tiene miedo la gente responde a veces mal tengan cuidado con eso esto va a generar varios síndromes postraumáticos hay que tener cuidado gente que tiene cuadros bivolares o de otro tipo que se descompensen y obviamente siempre está el riesgo del suicidio detrás de esto por lo tanto hay que estar atento de sus familiares de sus amigos llamarlos ver cómo están cómo se sientan esto va a traer consecuencias no solo a los pacientes con enfermedad neurológica y a ustedes los que están viendo esto y tienen esclerosis múltiple sino que al resto de sus familiares a todos nosotros y esto obviamente ¿cuáles son los factores de riesgo? factores económicos este tema de aislamiento social al principio era entretenido estamos todos en la casita felices pero cuando estos uno o dos meses obviamente tienen un impacto psicológico tremendo hay gente que la parte religiosa es tremendamente importante el no estar con su comunidad religiosa también es importante y ustedes han visto que algunas comunidades que han juntado sus feligreses con muy buenas intenciones y se han producido brotes severos de la enfermedad hay que tener cuidado pero eso también a muchas personas les genera un nivel de angustia en no poder estar en relación a su culto religioso el acceso a los medicamentos hoy día veía en la televisión gente haciendo cola para suspensiones para recibir medicamentos eso tenemos que solucionarlo es decir etcétera etcétera es decir hay una serie de factores que nos están influyendo en que probablemente cuando nosotros salgamos nos encontremos mucho con un cuadro angustioso con un cuadro depresivo asociado por lo tanto no duden en llamar a su médico tratante no duden en pedir la asesoría médica correspondiente porque uno primero dice no esto yo lo voy a manejar hoy día existen muy buenos medicamentos y a veces a lo mejor no es necesario ni siquiera tomar un medicamento un buen consejo una orientación puede ayudar no dejen eso de mano y hoy día tenemos instrumentos que son el whatsapp los correos ahora se están implementando la telemedicina es decir nosotros tenemos varios instrumentos por los cuales pedir ayuda no duden en pedir ayuda vivir con una enfermedad como la esclerosis múltiple ya es una carga importante para ustedes para su familia estar asociado a una terapia que puede traer algún riesgo que espero que no como les decía también genera angustia y ansiedad y ya el aislamiento ya todas estas medidas la inseguridad de lo que pueda pasar son factores más que normales para que cualquiera de nosotros sienta cualquiera de estos síntomas no duden en consultar no duden en tratarse porque eso también puede afectar la evolución de la enfermedad la telemedicina se está implementando en la clínica alemana y hay varias páginas en las cuales ustedes pueden de alguna manera llamar y asociarse para consultar con los especialistas que ustedes determinen ya sea su neurólogo o su psiquiatra esta es la nuestra de la clínica alemana pero ustedes que me están viendo si se ven en otra en otra clínica probablemente deben tener algo parecido implementado no duden en consultar no duden en asesorarse no tomen decisiones por su cuenta la página de la clínica alemana se llama Alemana Go y se está implementando y espero que de alguna manera sea también una alternativa para nuestros pacientes que están con esta enfermedad todo esto está cambiando tan rápido que probablemente a lo mejor si ustedes ven esto en uno o dos meses más a lo mejor algunas cosas hayan cambiado notoriamente pero por lo menos esto es lo que nosotros contamos del punto de vista científico en este momento y quería compartirlos y comunicárselos a ustedes no duden en consultar a su médico tratante no tomen decisiones por su cuenta tomen todas las medidas precautorias para no contagiarse en esto estamos todos nosotros el personal médico el personal de enfermería no dejen de apoyarse con sus familiares con sus amigos de esto vamos a salir todos juntos y creo que vamos a salir airosos y a todos los pacientes con esclerosis múltiple les quiero decir que se queden tranquilos que hasta el momento no hemos visto grandes complicaciones asociadas con los tratamientos con el coronavirus pero esto como le digo está en desarrollo y puede esto cambiar pero yo creo que lo más importante es que todos nos mantengamos seguros tomemos todas las precauciones y muchas gracias y buenas tardes porque nuestro compromiso es cuidarte y acompañarte en cada momento creamos Alemana Go el nuevo servicio de consulta online de clínica alemana ahora sin salir de casa puedes estar en la alemana desde tu computador tablet o celular tendrás acceso a los especialistas de siempre ingresa a alemana go.cl regístrate selecciona la especialidad y tu médico agenda tu hora paga con arancel rebajado en webpay conéctate a tu consulta médica recibirás recetas electrónicas órdenes de exámenes y consulta de seguimiento en caso de ser necesario Alemana Go tu consulta online porque si es tu salud es la alemana a tu consulta online a tu consulta online